En la estancia Gallinale había una fiesta criolla donde se corría una polla entre peones y puestero vino y asado con cuero para toda la reunión había gran animación en aquel hermoso día causaba aquella alegría el cumpleaños del patrón acoplados ya los gauchos llegó allí un desconocido como hombre bien vestido, criollo de linda estatura rastrador en la cintura, buena vincha, buen sombrero traía aquel foratero de tan simpático rostro calzaba en la bota de potro grandes rodajas de acero se presentó el capataz y solicitó permiso fijándole compromiso para ayudar en la criolla dijo formaré la troya como simple aficionado y el capataz conformado dijo bondadosamente que desee tranquilamente, me causa el mayor agrado había en el corral 20 potros invernados entre esos dos reservados pero uno sobresaliente era un mestizo imponente, le decían el jaguar nadie lo quería montar por las mañas que tenía y aquel que lo conocía jamás lo quería ensillar era terrible en el lomo y baqueano en la volcada igualmente en la patara cuando negaba el estribo gustidos a los porras audaz y atropellador y acometía al domador a 10 de diamantazo el capataz hizo oferta para aquel que lo ensillara siempre que no lo bajara tendría 10 libras en la mano acepto, acepto dijo un paisano y era el mozo foratero projuro ganar dinero aunque me lleve un porrazo no extrañará mi fracaso si caigo no es el primero muy bien dijo el capataz pero le diré al corriente que acá hay hombres muy jinete y nadie le palma el lomo me yaquea no se como, tiene una astucia enemiga es un crudo sin fatiga porriado por demás tengo la seguridad que usted jamás lo castiga creo dijo el forastero pero soy algo porfiado le tiene fe a su mentado yo también a mis rodillas a mi espuela sencilla basquiana en las paletas jamás sido hombre de leta y a su jaguar en progreso le juego 500 pesos todo entero mi chapeado a mi saino requemado que es mi único tesoro le juego mi rastra de oro que es una prenda prolija también juego esta sortija que es una prenda estimada me gusta más la parada cuando me juegan en fija el capataz en calor lo desafiado aceptó con testigo valoró las pinchas que había jugado capataz dijo el sargento si hay recedo si piensa verme en el suelo como me ha creído incapaz le juego 10 libras más y se lo jineteo en pelo y al capataz convenía y en pelo le parecía más en fija la victoria si hasta parecía una historia a ver jaguar sus pormenores a sus mañas y rigores le tenía argumentado con basto había derrotado ciento y tanto de domadores la peonada se reía decía un domador mentado este indio sale pelado abochorrado y de a pie el jaguar se tiene fe tiene 10 años en el trillo tiene fuerza en los garrillos y es bateano en la galbeta cuando siente la groseta se escrujieron los colmillos había en esa hermosa fiesta más de 20.000 personas guitarras y acordeones tocaban alegremente dijo el capataz sonriente muchacho a la portera ya no hay más horas de espera cada cual con su rebenque y el jaguar en el palenque estaba que era una fiera unos armaban los lazos los otros las boleadoras y contaban sin demor la vela jugadora al partado los testigos colocados con los testigos por vía claramente se veía de costado y por derecho los fotógrafos en provecho sacando fotografías el jaguar en el palenque un criollo se lo regió y el jinete lo saltó con el rebenque en la mano grito larga a los paisanos esta fiera tan mentada y luego con sus compadradas dijo potrillo arisco y en la punta del hocico le pegó una cachetada el jinete lo saltó con un ronquido alterado igual que tigre se vao salió buscando ventaja cuando sintió la rodaja armosur con la gramilla bellaqueando de costilla se cambiaba de costado y el jinete iba parado solamente en las rodillas 12 cuadras bellaqueó de aquella forma entonada aquello que era enconada hacía crujirlo dientudo como voltearlo no pudo buco al tuyo en su defiendo parecían irse cayendo en el salto se volcó en el aire se voló y el gaucho salió corriendo cuando quiso enderezarse el trinete estaba horquetado y le gritó tachasqueado no me apretas mamarracho voy a chusearte lejirás que vos sos un gran cabotero vos sos el jaguar overo que te has tragado un chambón sabrás que yo soy el león quien vino a rayarte el cuero como si hubiese entendido el jaguar se enamoró y el revén que retumbó en las paletas heridas bellaqueando siempre a vuelta a la cruz se lo llevó en el salto se volcó y aprovechó la volada dando una mortal sentada que casi lo despidió lo salvaron las espuelas en el puero retorcido y el animal ya rendido enderezó para el corral un criollo les triunfía y gritó viva cuñado como también se ha portado el testigo está esperando salió el gaucho tropezando totalmente acalambrado el público lo aplaudió con entusiasmada gloria viva las de la victoria y en desmerecida fama y hasta un enjambre de damas que se encontraban reunidas todas ciertas presuavidas también lo felicitaron y con gusto le curaron las dos rodillas heridas el jaguar quedó tirado el golpe lo desmayó y a los tres días murió completamente infectado horriblemente espolviado perdió toda su energía y un gaucho viejo decía este indio tiene reserva debe tener buena hierba ¡Vamos! 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 No, amigo, no, 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 no.